Estamos con el tema de las inspecciones, venimos haciendo últimamente rubros completos, así que comenzamos aproximadamente hace un mes con las carnicerías, coincidiendo con el comienzo de la temporada de faena domiciliaria y de consumo de chacinados. Así que creemos que más o menos para fines de este mes, mediados de junio a más tardar, vamos a tener hecho un relevamiento y una inspección de todas las carnicerías de Chacabuco, a las que notificamos debidamente de que no se puede vender chorizos secos y ningún tipo de chacinado sin rótulo. Para aquellos que hagan la faena casera, recordemos que la importancia es llevar una muestra de bromatología para su análisis. Claro, el tema de por qué los chacinados sin rótulos se hace tanto hincapié en que no se deben consumir, porque no se conoce el origen y es muy probable que esos cerdos que fueron usados para hacer esos chacinados no hayan tenido ningún tipo de análisis. O sea que estamos comiendo un alimento que no tiene controles de ningún tipo y sabiendo que este tipo de producto transmite una enfermedad que nosotros ya estamos tan sensibles como la triquinosis, tenemos que los controles profundizarlos lo más posible. Por eso es que empezamos a hacer justamente en esta época los controles de las carnicerías. Para aquellos que quieran hacer la faena casera, recordemos que tienen ya un pedacito de carne que es entraña, si mal no lo recuerdas. Sí, una muestra entraña inferior a los 200 gramos porque necesitamos un determinado volumen. También los resultados están en forma en el día, de forma casi inmediata y son gratuitas los análisis. Así que instamos a que la gente los lleve y poder así comer tranquilos y cuidar la salud y la de su familia.